hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de ecuador en dos ruedas estamos aquí en sport motor amigos sport motos en avenida galo plaza lazo diagonal a bmw si amigos vamos hoy a hacer un vídeo chévere vamos a conocer un poquito más de lo que son los motores y obvio porque no conocer un poco más porque muchos no conocen este tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta el momento de comprar la motocicleta porque vienen a variar muchas cosas la tecnología los componentes características por ejemplo hoy vamos a conocer los cabezotas a propulsores cadenilla un motor a cadenilla pero de compresión alta un motor con doble árbol de levas cuatro válvulas bueno vamos a conocer más de este tema de los motores pero miren amigos estamos aquí en sport motor un almacén multimarca de de repuestos pero son más especializados en repuestos de bayern si de pulsa pero aquí van a encontrar igual parrillas para scooter parrillas para las dns para las apaches para encontrar algunas cosas como de todo de todo amigos con decirles que hasta accesorios como iluminación protectores de manos de todo un poquito bueno amigos antes de empezar de seguir con el vídeo primero quiero agradecer a toda la gente chile que le hace buen like que comparte el contenido que se suscriba al canal eso nos ayuda para seguir creando contenido de verdad nos motiva para seguir creando contenido y se agradece por eso amigos y también agradecemos a mí a sport motor porque nos ayudó con estos repuestos para poder hacer este vídeo a ver amigos primero siempre he hablado de la tecnología de los motores y como tal hoy día tenemos aquí un cabezote cg tecnología a propulsores tecnología a palillos a varilla no sé cómo le quieran llamar la verdad miren es así muy fácil de reconocerlo porque es fácil de reconocerlo es por la etapa como está diseñada si miren aquí está uno sin armar no tiene las válvulas no tiene nada acá tenemos el mismo cabezote a propulsor cambio lo que cambia es obvio lo que cambia es el color por temas de marketing pero aquí está armado con sus válvulas si su resort de sus válvulas aquí falta la mesa de balancines y por aquí van los propulsores amigos por acá tenemos miren el famoso cabezote r si el cabezote r que hemos visto en muchas muchas motocicletas como reconocemos del motor a cadenilla el motor a cadenilla sin motor re es por esto amigos o el motor se ve también es porque tiene bastantes pernos arriba en la tapa de cabezote no sé si logran ver tiene bastante es más vamos a sacar la tapita y vamos a ver cómo se ve por dentro miren por ejemplo este cabezote está armado tiene aquí sus válvulas sus resortes aquí está el árbol de levas el árbol de levas lo lleva de arriba en el cabezote el motor a propulsor no lo lleva y porque me gusta más en la cadenilla porque genera más torque porque esto si hace un solo trabajo del árbol de levas baja de una al cigüeñal la cual la fuerza es más real se podría decir es una mayor respuesta al torque a exigir los rpms es buenazo es buenazo miren en la cap tiene un proceso que baja los balancines el árbol de levas lo tiene abajo en el cilindro pues ya se complica más se complica un poquito más por decirlo así a pesar que es más económico tanto en costos de repuestos mantenimientos por ejemplo un cabezote de estos así armado te cuesta un promedio de 56 dólares 48 50 pero ya un motor a cadenilla un cabezote a cadenilla te cuesta un poco más 65 70 80 dependiendo porque por acá tenemos un cabezote si de compresión alta si ven esta tiene sus aletas obvio que sí y éstas no lo tienen tomar en cuenta que este de aquí es un cabezote de un 250 de un 223 perdón si un 223 y en la calle es de un 200 pero ustedes ven o sea son centímetros lo que pueden haber de diferencia que hacen que yo este sea más pequeño y mientras más pequeño es se eleva la compresión del motor y hace que genere más fuerza obvio ese es un esto es un cabezote de la ns 200 una de las motos también más vendidas miren así podemos ver la estructura del cabezote de compresión alta y lo bueno es que tiene dos válvulas o sea dos válvulas de admisión dos de escape miren por acá tienen cuatro válvulas aquí tiene su arbolito de levas un solo árbol de levas muchos dicen que el motor de la ktm 200 es igual que el lns no amigos no es igual como la ktm tienen torque impresionante la mejor 200 centímetros cúbicos que hay en el momento si miren por acá conductos muy buenos de saber miren conductos de lubricación que tienen en más vamos a darle la vuelta del cabezote de acá para que vean y vean cómo es el de esta moto si miren por aquí pasa el líquido refrigerante refrigerando lo que es el cilindro si miren y el de acá como es un motor de compresión baja y saquemos el árbol de levas primero y en la que como es un motor de compresión baja miren no tiene o sea no tiene para el radiador ni aceite ni líquido o sea es normal obvio aquí están sus válvulas pero por acá tenemos el cabezote de la dominar 400 u g si ven es un motor es un cabezote perdón es un cabezote ya más completo o sea tiene ya sus dos árboles de levas tiene cuatro válvulas acá tiene una acá tiene la otra por acá la otra y la otra así lo curioso lo bacano miren la admisión que tiene todo muy bien todo muy bacano muy chévere se ve la contextura del material los componentes obvio doblar o le elevas cuatro válvulas genera mucha más fuerza por algo esta moto genera como 40 caballos de fuerza la de acá genera como 23 caballos de fuerza el motor r genera 18 el motor cp perdón el motor cg genera 17 genera menos fuerza todavía porque es un motor más económico amigos así por decírselos así fácil y sencillo ahora muchos dicen son estándar los motores de zona china no 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 es que sean estándar porque el mismo cabezote r puede venir sin la válvula euro sí y pendientes que el mismo en la misma motocleta r arriba en el cabezote cambia porque vienen válvulas de pico corto pero vienen más delgadas así mismo motor sb vienen con válvulas pico largo o sea eso podemos ir viendo poco a poco por ejemplo mira aquí es el árbol de levas del motor a cadenilla esto va así aquí va para que vaya la cadenilla con el cigüeñal y miren el árbol de levas de los motores acá a propulsores este árbol de levas es muy muy estándar por no decirles que es lo mismo para el motor 150 para el motor 200 y el motor 250 son los mismos eso es muy estándar el árbol de levas que va en el cilindro miren por aquí tiene el tiempo eso es el tiempo si todo todo bastante bien bastante estructurado bonito me encanta ese tema bueno amigos entonces en la descripción del vídeo vamos a dejar el contacto de aquí de la casa comercial para que se comuniquen directamente con ellos se les ayuden con los repuestos hacen envíos a nivel nacional eso sí en la descripción del vídeo dejamos el contacto bueno amigos chao buenas rutas nos vemos hasta el nuevo vídeo